Anuncia con nosotros, no pierdas más tiempo, comunícate al 996-18-18-26 o al 996-18-18-23 Dos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía Bien, muchas gracias y creo que para saludar a una madre no hay momento, no hay lugar y menos hay fecha Porque la fecha es todos los días Esperemos que en este día muy importante todos los hijos brinden el gran apoyo, la ayuda Y siempre compartiendo en cada momento todas las inquietudes y necesidades que pueda tener nuestra madre Feliz día madrecita y gracias al programa Al Aire y CN De nuestras amiguitas Sheila Mera y Lisbeth, las gemelitas de oro Muchas gracias Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que hace como lucecita, haciéndome compañía Muchas gracias, saludar a estas madres por todo su día, por todo el trabajo que hacen La madre huanca siempre luchadora, la madre huanca siempre que lleva adelante a nuestros hijos, a nuestro pueblo Saludarlas en este día y decirles que ustedes son la base de la sociedad Tenga un feliz día de la madre, todas la familia, todos los amigos y toda la ciudad de Huancayo Muchas gracias Que mi mamá no se muera Gracias mamá por lo que soy Y también por lo que no soy Disculpame si alguna vez te lastimé sin querer Mamá recuerdo en mi niñez Tu sacrificio y tu amor Hoy mía el tiempo que pasó Como cambié Bien, ¿qué consecuencias traería al Perú el de no participar en los Juegos Panamericanos? Eso preguntamos al congresista Mario Cancio Sin embargo, generó un poco de polémica porque Él minimizó la multa y la participación de nuestros deportistas Y también nosotros como sede No es que los deportistas van a ir a presentarse Sino nosotros vamos a ser el sede de los Panamericanos Juegos Panamericanos Pero vamos a ver ¿Qué dijo él? La suspensión de los Panamericanos Los atletas olímpicos que hay en la región Junín Como en Esmelchor Entre otros Gladys Tejera ¿No se verían perjudicados también de alguna forma? ¿Por qué podrían ser perjudicados Si los Panamericanos se realizan en otro país Ellos van a ir de todas maneras No realizarse en el Perú Este congresista Se va a dar una sanción también Va a ser sancionado Sí, preferible es pagar esa sanción No creo que sea gran cantidad 50 millones de dólares Le costarían al Perú De no participar en los Juegos Panamericanos Sin embargo, para el congresista Mario Cancio Es una mínima multa de un 10 a 20% Y la organización recaería en otro país Y entonces vamos a tener unos puntitos como siempre ¿No? Una medallita por acá Otra medallita por acá ¿No? Aún así ellos se han preparado Así el gobierno no los haya apoyado Pero ellos han traído medallas Y al no participar en esos Panamericanos No van a poder hacerlo ni ahí ni en otros No, es que si Perú no cumple con... Si Perú es multado No van a poder presentar No van a presentar ni la bandera No van a poder... Hay un país alterno Que hacen los Panamericanos Y ahí mandamos nuestras patetas Como hemos mandado siempre Así que no necesitamos... Después de 20 años se va a poder... ¿No? ¿Usted prefiere que se muera de hambre nuestra gente Para hacer los Panamericanos? ¿La primera vez que se da cede? ¿No? Vamos a salir más celebrados Se va a pagar la multa Y se va a reconstruir el Perú Esa es mentira ¿No? Será pues un porcentaje ¿No? Un 10% Un 20% Hay que pagarlo pues ¿No? Defender el evento deportivo Conllevaría duras sanciones para el Perú Tanto económicas como deportivas En tanto el congresista refirió ¿Qué mayor importancia tiene la reconstrucción del país Que estos juegos Que los que apenas se logran escasas medallas Los que son como 400 mil millones de soles ¿No? Con eso construimos todos los centros educativos Que tenemos ¿No? Esperando 2, 3, 4 años ¿No? Que es una larga lista Con eso ponemos especialistas en los hospitales y centros de salud Ponemos los de la medicina que necesitan Los equipamos Con eso empezamos A resolver el saneamiento básico Es decir Podemos hacer muchas obras Pero no Preferimos que eso se postergue Para deleitarnos con unos panamericanos Que no sabemos que frutos vamos a tener Conseguiremos pues En el mejor de los casos De repente Por el esfuerzo No del gobierno Sino de los propios atletas Una o dos medallas de oro ¿Y eso justifica La situación miserable en la que viven los peruanos? No, pues yo no creo que sea así Porque nosotros nos oponemos Lo cierto es que Renunciar a los Juegos Panamericanos Implicaría que el país Sea suspendido Por 20 años De realizar cualquier evento De este tipo Como ocurrió con Chile Con los panamericanos De 1975 Y 1981 Los panamericanos Comenzaron a realizarse Hace 70 años Y recién le tocó La oportunidad al Perú De modo que si se cancela Se tendría que esperar 70 años más Para poder organizarlos Nuevamente Y se va Y se va a reconstruir El Perú Eso es mentira ¿No? Será pues un porcentaje ¿No? Un 10% Un 20% Hay que pagarlo pues ¿No? Y hay que sancionar A los irresponsables Que asumieron ese compromiso Sin que el Perú Tenga las condiciones ¿No? Hay que sancionar Porque aquí en consultar ¿Vieron si teníamos los recursos? No vieron eso ¿No? Que fácil es comprometerse Cuando no es tu plata Bien Ya hacemos caso al congresista Pagamos la multa Y reconstruimos el país Creo que estaríamos gastando Más de lo debido Sheila 50 millones de dólares Imaginemos Tremenda cantidad de dinero Y que no es por gusto ¿No? No es por el gusto De que queramos Hacernos ver bien Como Perú ¿No? Sino también va El arrastre No solamente es para ellos Sino también Para el tema de las atletas Que también se generan Que se preparan Él incluso dijo No, el gobierno no los ha ayudado Sí, es cierto No los ha Muchos de los atletas Que se han hecho Solos Ya se los conocen Reconocidos Ahí recién El gobierno Ha mirado hacia ellos Y les ha reconocido Las marcas Y las marcas También Pero ahora Que no se vaya O que no se Presente O que no se ve Este 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 Aquí Los juegos Va a ser como Como también cerrarle Algunas puertas Para ellos Ni siquiera vamos a poder Ni llevar Ellos No van a poder Ni siquiera No van a poder Mostrar la bandera Del Perú En cualquier participación Que vayan Lejos Al extranjero Sheila Y lo lamentable Es que 20 años Vamos a perder 20 años En las cosas Pero que es importante Que también Un poquito orientar También al mismo congresista ¿No? El papá Un poquito más ¿No? ¿Quién? ¿Quién se comprometió? No es su plato No es que se comprometemos Nos comprometimos ¿No? Como país Sino realmente Es lo que ya Nos tocaba a nosotros Ser el sede De los Después de 70 años Juegos Panamericanos Después de 70 años Bien Nos vamos a una pausa Y volvemos con más información Y CN al aire Que vuelve Gracias mamá Por lo que soy Y también Por lo que no soy Discúlpame Si alguna vez Te lastimé Sin querer Mamá Recuerda En mi niñez Tu sacrificio Mi amor Hoy mía El tiempo Que pasó Como Camie Esa flor Esa flor Que están Haciendo Ese sol Que brilla Más Todo eso Se parece A la sonrisa De mamá La gerencia De seguridad Ciudadana De la municipalidad Provincial De Huancayo A través De las unidades De defensa civil La unidad De serenazgo Y la policía municipal Hacen un alto horario En este día Muy especial Y sublime Como es el día De la madre Para rendirle Este sublime homenaje Feliz día Madre Huancayo Oye dulcemente Su cantar Denuncia Al 996 18 18 26 O al 996 18 18 23 ICN Al aire A tu servicio